Esto no es normal y no nos podemos acostumbrar, pero muchos niños enseñan en los niños a que somos algo normal. Tenemos que volver a nuestras libertades y esto, borrándolo de la gente para siempre, que estamos viviendo en la casa. Así que tenemos que salir, tenemos que salir a votar, a protestar, y eso es lo que vamos a tener aquí.